Pase por aquí, por favor. Gracias. Perdona, venía por la entrevista de trabajo. Eh, sí, siéntese. Bien, pues, ¿me da su proyecturo, por favor? Lo que estamos buscando es una persona cualificada para estar al frente de un proyecto de una gran envergadura. Y poderlo llevar a cabo con éxito. Es decir, si... Un momento. Hombre, Carlos, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos trabajando. Oye, por cierto, una pregunta. ¿Por qué no pudisteis venir del... Pero, ¿qué haces? Se va a decir que eres una persona insegura. No te toques la cara. No te pica nada. Y ahora, ¿qué? Mirando el móvil. Si no tienes nada. Estate quieta y espera. No bajes la mirada. Así solo va a pensar que no estás al nivel del puesto. Relájate. Respira hondo. Perfecto. Ya te tiene mania. Has pegado un resoplito en su cara. Compórtate. ¿Qué tienes? ¿Ocho años? ¿Sabes qué vas a hacer? Cuando acabe de hablar por teléfono, vas a demostrar lo profesional que eres. Y se va a enterar que fue usted de las primeras de tu promoción. Y que tienes no uno, sino dos masters. Y de los caras. Un abrazo. Vídate, Carlos. Chao, chao. ¿Y usted? ¿Qué sabe hacer? ¿Qué sabe hacer? ¿Qué sabe hacer? Eh, silencio. Estás motivada, ya ves. Está grabando ya, eh. Vamos para allá. La primera impresión, plana 25 toma uno. Acción. 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 Gracias por ver el video.